Y sean bienvenidos a un nuevo video más de ARK Y esta vez les traigo un pequeño video El cual está relacionado con Dino Storage Porque he visto que algunos tienen ciertos problemas Al momento de configurar la automatización Del dispositivo del Dino Storage Donde puedes almacenar tus dinosaurios Y es así que he decidido hacer este tutorial Un pseudo tutorial con una guía En el que vamos a ver, voy a usar mi mundo de prueba Aquí es un servidor que tengo con unos amigos Y pues este servidor, mi dispositivo, mi Soul Terminal Pues no funciona O sea, vamos a las opciones Bueno aquí no son las opciones Pero vamos a las opciones, la parte de Automation Y pues vemos que sale este mensaje Y aparte las opciones están deshabilitadas No puedo ni siquiera habilitar Le hago clic y pues no se habilitan estas opciones Y pues ¿por qué se debe esto? Porque estas opciones solo están habilitadas automáticamente En un solo jugador o en host local O single player Y en cambio Si es que estás jugando en un servidor no dedicado O no oficial Pues estas opciones están deshabilitadas Y por lo tanto nosotros tenemos que activarlas Para ello vamos a la guía del DinoStorage Que en la misma descripción del mod Pues nos aparece Vamos a la parte de How To Y aquí pues nos indica que todas las configuraciones Deben ser hechas en el archivo GamesUserSettings.ini Bajo la cabecera de DinoStorage 2 Ahora vamos a la parte de Automation Y pues aquí nos indica lo que les acabo de mencionar De que solo está activo en single player Y pues nosotros tenemos que activarlos Pues agregando este código en ese archivo Ahí pues nos da el ejemplo del código Bueno, del código para poder insertarlo Y aparte hay muchas más configuraciones Que hacer en el Show Terminal Para la parte de Automatización Y pues para ello nos dice que nos dirijamos Al menú o a la pestaña de Mod Config Terminal En este caso para las configuraciones del Terminal Y Terminal Automation Para configurar estos parámetros Puedes mejorar la velocidad de impronta Pues y entre otras cosas Bien, aquí estamos en mi pestaña de Nitrado En el servidor Y pues para configurarlo Necesitamos ir al modo Experto Tenemos que tener activado el modo Experto Y pues al momento de activarlo Si es que ya tienes un mundo Pues puede causar algunos problemas Porque se pueden desactivar algunas cosas Por lo tanto sugiero que hagas una copia de tu archivo Antes de entrar a este modo Bien, una vez que estamos aquí El siguiente paso es estar en el archivo GameUserSettings.ini Ahí lo estoy señalando con una flechita Y en la parte 3 es donde va el código Al final de todo Esto no solamente sirve para Nitrado Si no lo pueden utilizar para su propio servidor no dedicado Y pues en la misma descripción del mod Sale donde puedes ubicar ese archivo Bien, aquí es donde agregamos el código Que hemos visto que sale en el workshop Y lo pegamos Y le damos a guardar cambios Porque si no guardamos cambios Pues no va a surtir efecto Entonces simplemente son esos pasos Es agregar ese código Y pues si ustedes quieren configurarlo Pues pueden agregar más parámetros Bien, ahora volvemos al mundo Y bueno, otra vez me equivoqué pestaña Pero bueno Vamos a la parte de Automation Y vamos a ver de que ahora sí podemos habilitar los campos Aún nos sigue saliendo ese mensaje en rojo Pero podemos habilitar Pues esos campos Y ahora vamos a probar con la recolección de huevos fertilizados Porque es lo único que tengo aquí a la mano Y bueno, aquí afuera dejé haciendo Bueno, pensé que había dejado los rex Pero no Pero tengo a dos kairukus Que se están reproduciendo Y pues vamos a agarrar uno de sus huevos Para poder ver cómo lo recoge Claro, esto también tiene un rango Para, bueno, el terminal pues Pueden configurar para que tenga un mayor rango Y pues recoja los huevos a una mayor distancia Bien, vamos al terminal Y vamos a ver en mi inventario Tengo tres huevos Dos de kairukus Y uno de neymongosaurio Y vamos a esperar un tiempo Para que puedan ver De que automáticamente la máquina pues lo recoge Bueno, se está incubando Supongo que pues está siendo una temperatura Ni tan fría Ni tan caliente Pero bueno Vamos a esperar aquí un momento Porque a veces tarda en En pues recoger los huevos fertilizados Pero simplemente es eso Solo es habilitar esos comandos Bueno, copiar el código Y ya lo tendría Bien Ahí ya lo acaba de recoger Vamos a ver mi inventario Para que vean que ya no lo recogí Pues ahí no tengo nada Y vamos ahora al soul terminal Y vemos que ahí ya lo recogió automáticamente Y pues eso sería todo Simplemente es agregar eso Para que se les habilite Y puede que algunos necesiten pues retirar la terminal Y volverla a colocar En caso de que pues esté con un bug medio raro Pero eso sería todo Todas las demás opciones funcionan con normalidad Ustedes ya vieron que pueden agregar más parámetros Para que pues pueda aumentar la velocidad De ciertos generación de recursos Y bien Esto ha sido todo por este video Si les ha gustado Pues no se olviden de dejar un me gusta al video Suscribirse Que estaré trayendo mucho más contenido Y pues si tienen alguna otra duda O algún otro problema Pues pueden dejarla ahí en los comentarios Que puedo hacer un video para eso Y pues nada Nos estamos viendo en un próximo video Ahí decir que Creo que voy a hacer un directo Un directo este sábado Ahí pues lo comunicaré en la pestaña de comunidad Para dar algunas novedades Y bueno Nada Nos estamos viendo en un próximo video Así que Adiós